En esos barrios de ahí de abajo, y de La Cuña y todo por ahí, que sí que les faltan asientos para las personas mayores y cosas de esas, pero por aquí ya te digo, cada poco hay algo porque el auditorio, pues ahí se vuelcan bastante, el tráfico aquí hay bastante, ya se sabe que es una de las calles más... O que me gustaría, una, que pensaran o tema dos coches, por ejemplo, que no hay donde aparcar, joder, eso va a empezar, cada día hay más coches y cada día hay menos aparcamiento. Te digo una cosa, tú no vayas a pedir un papel al ayuntamiento que pasas toda la mañana allí. Vete allí y vas allí y esperas una cola grandísima y terminas la cola y te estamos andando al otro lado. Hay tantos que quieren hacer algo, que no fan nada, entre unos y otros, a casa sin barrer, no se fai nada. Debían hacerle más caso a los vecinos. Me gustaría que traballaran por la ciudad, sobre todo, que mantuvieran la ciudad como se ten que ter, pues curiosa, limpia, atender las reclamaciones dos ciudadanos que para eso votan, y bueno, atender esa política social en primer lugar, sobre todo eso, que sea participativo y que vais a la calle a ver las problemáticas dos ciudadanos. Y luego lo típico de siempre, que es que ya llega un momento que empieza a dar casi, la palabra, perdona que tú lo digas, pero empieza a dar asco, es que luego, justo los días antes de las elecciones, empiecen a arreglar las calles. A mí eso ya es que me pone de los nervios. Que sea un poco más cercano la relación entre el poder público y los ciudadanos, que tenga una proximidad. Al que estuvieran un poco más cercanos, y no solamente es acercarse cuando es la época de elección. Que pensase un poco mejor acerca de la cultura y de la arte, y que hiciesen cosas comunes con los ciudadanos de los barrios, que pudiese, con pequeños sitios donde los ciudadanos pudiese haber pequeños encuentros, pequeñas charlas para debater acerca de las políticas del barrio, y que pudiese, estos pequeños comités, tener una voz activa en el ayuntamiento. ¡Gracias!